Gente de todas partes del país empieza a llegar desde el día de hoy viernes. Hoy viernes ya estamos aquí, como pueden ver, en la plancha del Zócalo Capitalino, en la Ciudad de México, y viene gente de todas partes del país para acompañar el día de mañana al presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente mejor evaluado de este siglo. ¿Y con qué motivo? Pues vamos a conmemorar el 85 aniversario de la explotación petrolera que fue llevada a cabo y liderada por el general Lázaro Cárdenas, que fue, por cierto, también el mejor presidente del siglo XX. Entonces, bueno, aquí tenemos a dos grandes referentes en materia energética. El presidente López Obrador ha protegido el litio de los mexicanos nacionalizándolo y diciéndole a los extranjeros y a los panistas que están locos y piensan que van a seguir haciendo negocio del recurso que nos pertenece a los mexicanos. Finalmente, el día de mañana va a haber una gran fiesta que ha sido convocada no solo por el presidente, sino por muchos funcionarios, sobre todo de Morena, aquí en este Zócalo, en la Ciudad de México. Vénganse para acá, acompañemos al presidente López Obrador y sirve que de paso le ponemos una resia a los del INE que intentaron llenar el Zócalo la última vez. Vamos a enseñarles cómo se llena el Zócalo, pero con amor, con unidad, con esa pasión por mantener y conservar la soberanía de este país que ha sido tan ultrajado pero que por fin tenemos en el Palacio Nacional a un hombre que se está rajando el lomo por proteger nuestros recursos naturales. Se han hecho diferentes propuestas, diferentes proyectos que han sido ya aprobados en este sexenio como, por ejemplo, la compra de la refinería Deer Park en Texas. Además, cuando en la fregada vida de este país se había visto que compraron una refinería como si se fueran a comprar calcetines. Tenemos también la construcción de la refinería Dos Bocas, la nacionalización de litio y construcción de muchas mega obras más que van a darle a este país soberanía, empleo, mejor economía, mejor inversión extranjera. Hay un montón de cosas que resaltar en temas de soberanía energética y bueno, qué mejor que hacerlo aquí juntitos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, digamos que tiene como un toque de nostalgia esta reunión porque sabemos que el presidente dentro de dos años más tendrá que dejar su cargo. Es un hombre demócrata, no se va a reelegir. Así que todas las veces que sean necesarias que el presidente convoque y quiera tener aquí a su pueblo, aquí vamos a estar presentes. Déjame en los comentarios de qué lugar de la República Mexicana o del extranjero porque también hay mexicanos que viven en el extranjero y que vienen a esta concentración el día de mañana 18 de marzo a partir de las 5 de la tarde aquí en el Zócalo. Quiero saber de dónde vienes. Nosotros venimos de Coahuila. Aquí está ya la fuerza youtuber del estado de Coahuila y vamos a darle cobertura a todo este evento si es que no tienes la oportunidad de venir. Como pueden ver, el Zócalo ya se está preparando para este magno evento. Hay sillas de aquel lado para invitados especiales, quiero pensar yo. Y bueno, pues están poniendo pantallas en las calles aledañas, en la calle de Madero, en esta otra calle de acá. Todas las calles alrededor tienen megapantallas. El sonido va a estar increíble, la bandera ondeando a mitad del Zócalo y esto va a estar impresionante. No te lo pierdas. Mañana 18 de marzo, a partir de las 5 de la tarde, llega temprano, acompañar al presidente López Obrador, el mejor presidente del siglo XXI.